Hoy de Wilkie Collings leeremos el informe de Trotter. William Wilkie Collings fue un novelista, dramaturgo y autor de relatos cortos inglés. Fue muy popular en su tiempo. Escribió 27 novelas, más de 60 relatos cortos, al menos 14 obras de teatro y más de 100 obras de no ficción. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. El informe de Trotter por Wilkie Collings Es muy posible que la mayoría de los curiosos acontecimientos que se relatan en estas páginas no hubieran llegado a producirse jamás, de no haberse atrevido una persona llamada Trotter contrariamente a su costumbre, a pensar por sí mismo. La cuestión por la que esa persona se arriesgó por primera vez en su vida a formarse una opinión pura y enteramente personal había despertado previamente y en grado sumo el interés de su respetada señora. Por decirlo en lenguaje llano, la cuestión no era otra que el misterio de la casa deshabitada. Puesto que veía inconveniente alguno en apuntarse un tanto, si es posible, fuera allí donde había fracasado el señor Harbert, un lunes por la noche Trotter se dedicó a comprobar hasta dónde podía llegar él por su propia cuenta en la resolución del misterio de la casa deshabitada. Avisadamente, desechó la absurda idea de perseguir historias de inquilinos anteriores y, con un solo objetivo claro, se puso manos a la obra por el camino más corto, dirigirse sin pérdida de tiempo a la casa a ver quién era la primera persona que salía a abrirle la puerta. Empezaba a oscurecer la tarde del lunes, día decimotercero del mes, cuando Trotter pisó los escalones de la casa por vez primera. Llamó a la puerta sin saber nada de lo que se disponía a investigar, excepto que el propietario era un viudo anciano y acaudalado que se apellidaba Forlí. Bien poca cosa, la verdad, para empezar. Al golpear con la aldaba, lo primero que hizo fue mirar con cautela por el rabillo del ojo derecho a ver qué consecuencias de haberlas se desencadenaban en la ventana de la cocina. Inmediatamente apareció allí la silueta de una mujer que miró inquisitivamente al desconocido de los escalones. Se alejó rápidamente de la ventana y volvió con una carta abierta en la mano, la cual levantó hacia la última luz del día, tras echar una rápida ojeada al escrito. La mujer volvió a desaparecer. A continuación Trotter oyó unos pasos que avanzaban por el suelo desafombrado de la casa. Se detuvieron de repente y enseguida se oyó un confuso murmullo de dos voces. Una agua y convincente y otra como un gruñido de resistencia. Al cabo de un rato dejaron de hablar, quitaron una cadena, descorrieron un cerrojo. Se abrió una puerta y, frente a Trotter, aparecieron dos personas, una mujer delante y un hombre detrás. Con la espalda pegada a la pared. —Buenas tardes tengo usted, señor —dijo la mujer de una forma tan repentina y con una voz tan rota, que sobresaltaba bastante. —Está el tiempo muy frío, ¿verdad, señor? —Tenga la bondad de pasar. Vendrá usted de parte del buen señor Forley. —¿No es eso, señor? —¿No es eso, señor? Repitió el hombre roncamente como un eco gruñón y después soltó una risita, como si hubiera hecho una gracia. Si Trotter hubiera contestado que no, seguramente le habían dado con la puerta en las narices. Así, pues, habida cuenta de las circunstancias, aceptó audazmente el riesgo, cualquiera que pudiera ser, de responder que sí. —Exactamente, señor —dijo la mujer. —El bueno del señor Forley decía en la carta que nos mandaría un amigo particular en su nombre al anochecer del lunes trece, o, en todo caso, del lunes veinte, a la misma hora, sin falta. —¿Y aquí está usted, el lunes trece? —¿No es eso, señor? —Exactamente. El amigo particular del señor Forley, vestido de negro, señor. Tenga la bondad de pasar al comedor. Siempre está barrido y limpio, por si viene el señor Forley. —No tardó ni medio minuto en traer una vela. —Ahora oscurece tan pronto que no se ve nada de nada. —¿No es eso, señor? —¿Y qué tal la salud del buen señor Forley? —Esperamos que haya mejorado. ¿Verdad, Benjamín? —No tardó ni medio minuto en traer una vela. —Señor, si no le importa esperar. —Acompáñame, Benjamín. —Acompáñame, Benjamín. Resuena la voz del hombre como el eco, y suelta a otra risita como si hubiera hecho una gracia. A solas en la salida, mientras oía los pasos que bajaban lentamente por las escaleras de la cocina, Trotles se preguntó qué sucedería después. Habían vuelto a echar la cadena y el cerrojo de la puerta principal. Después de invitarlo a entrar, y no tenía la menor posibilidad de abrirla y huir, sin delatarse por el ruido. Puesto que, por fortuna para él, no era como Harbert, se tomó la situación discretamente tal como se presentaba y, mientras estaba solo, se dedicó a recapitular mentalmente las pocas cosas que había averiguado hasta el momento. En primer lugar, ahora sabía que el señor Forley tenía la costumbre de visitar la casa con regularidad. En segundo lugar, que el señor Forley por motivos de salud no había podido ir a ver a los guardeses como de costumbre que había nombrado un amigo para que acudiese en representación suya y que lo había notificado previamente a los inquilinos por escrito. En tercer lugar, que, para cumplir el encargo, el tal amigo podía elegir entre dos lunes a una hora concreta del anochecer y que él se había presentado por casualidad el primer lunes de los antedichos para iniciar sus pesquisas. En cuarto lugar, que la semejanza entre su traje negro de criados y librea y el de el emisario, quienquiera que fuese, había contribuido al malentendido del que él se estaba aprovechando. Eso era lo que sabía. Sin embargo, ¿cuál sería el cometido del emisario? ¿Y cuántas posibilidades había de que el verdadero no llamase a la puerta en cualquier momento esa misma noche? Mientras sopesaba mentalmente la última cuestión, oyó los pasos que subían de nuevo las escaleras precedidos por el resplandor de una vela. Aguardó con cierto desasosiego a que apareciese la mujer, pues, cuando entró en la casa, había ya muy poca luz. No había podido verle la cara con claridad, como tampoco al hombre. Ella entró primero, con el hombre al que llamaba Benjamín pisándole los talones y dejó la vela en la revisa de la chimenea. Trostle, se permite decir que era una anciana inapropiadamente dicharachera, tremendamente enjuta y nervuda y de facciones muy marcadas, tanto en los ojos como en la nariz y en la barbilla, diabólicamente enérgica, risueña e inquieta, con una falsa pechera sucia y una cofia negra, sucia también, y unos brazos cortos que no paraban de moverse con las uñas largas y ganchudas. Una vieja afectadamente animosa que andaba como si llevase muelles en los pies, viejos y pícaros, y que, al hablar, sonreía con una mueca horrible. Una mujer, en opinión de Trostle, digna de vivir en la Edad Media y de la que le remojasen en el pilón de los caballos en vez de medrar en el siglo XIX al frente de una casa cristiana. —Tenga la bondad de disculpar a mi hijo Benjamín, por favor, señor —dijo la bruja sin escoba, señalando al hombre que estaba a su espalda apoyado contra la desnuda pared del comedor, exactamente igual que antes en la del pasillo. Esta, otra vez, indispuesto de las tripas mi hijo Benjamín, pero no quiere ir a la cama y me sigue por toda la casa, arriba, abajo y a mi habitación de dama, como dice la canción, ¿verdad? —Es que tiene indigestión, pobrecito mío. Por eso se le agria el carácter y se pone tan molesto. Porque, ya sabe, la indigestión agota al más santo. —¿No es eso, señor? —¿No es eso, señor? —repitió el molesto Benjamín al tiempo que guiñaba los ojos a la luz de la vela como un búho. Trotl examinaba al hombre con curiosidad mientras la horrible madre hablaba de él. Mi hijo Benjamín le pareció pequeño y enjuto, embutido de cualquier manera, en un harapiento gabán largo hasta las zapatillas raídas que calzaba. Tenía los ojos llorosos, las mejillas muy pálidas y los labios muy rojos. Respiraba de una forma tan extraordinariamente fuerte que casi parecía roncar. Movía la cabeza sin control como flotando en el enormísimo cuello del gabán y toqueteada la pared con las manos flojas y ociosas como buscando a tientas una botella imaginaria. Por decirlo en lenguaje llano, el mal que aquejaba a mi hijo Benjamín era que tenía una cuerda como un escocés tonto y cabezota. A pesar de haber sacado una conclusión fácilmente tras observar tan solo un momento al individuo, Trotl siguió mirando sin pestañear, mucho más tiempo del estrictamente necesario. La fea cara de veodo que se movía como flotando sobre el enormísimo cuello y, además, con una curiosidad que de momento no se explicaba. ¿Acaso reconocía algo en las facciones de ese hombre? Dejó de mirarlo un momento y volvió a mirarlo otra vez. Entonces se le ocurrió que, en efecto, la cara de ese borrachín era una copia chapucera de otra que había visto en alguna parte. ¿Dónde? pensó Trotl. ¿Dónde vi por primera vez al hombre, al que tanto me recuerda, este molesto Benjamín? Ese no era el momento. Mientras la vieja dicharachera lo inspeccionaba de arriba abajo sin dejar de darle la lengua a la velocidad del rayo para ponerse a revolver en la memoria en busca de pequeños detalles que se habían alojado en rincones que no les correspondían, dejó a un lado la curiosa circunstancia del rostro de Benjamín para volver a ella cuando se presentase el momento oportuno y afinó los cinco sentidos en previsión de cualquier contingencia que pudiera presentarse. ¿No se molestará en bajar a la cocina, verdad? Dijo la bruja sin escoba, con una familiaridad como si fuese la madre de Trotl en vez de la de Benjamín. Tengo el fogón encendido y hoy no vuelo mucho a basura al fregadero de la cocina de atrás y aquí arriba hace muchísimo frío para quien no tiene carne suficiente encima de los huesos. Además, aunque no parece que tenga usted frío, señor, ¿no? Además, ¡ay, que el señor se apiede de mí! El asunto que tenemos que tratar es tan pequeño, tan pequeño que al fin y al cabo no vale la pena ni bajar las escaleras por él. Es como un juego. No es eso, señor. Toma y daca, así lo llamo yo, toma y daca. Y, al decirlo, sus pícaros y viejos ojos se posaron golosamente en los alrededores del bocillo del chaleco de trotel y entonces empezó a reírse como su hijo mientras enseñaba una de las huesudas manos y la golpeaba risueñamente con los nudillos de la otra. Al ver lo que hacía, el molesto Benjamín se animó un poco, soltó una risita, se dio en la mano con los nudillos de la otra igual que su madre y de repente se le metió una idea en la nebulosa que tenía en la cabeza y caritativamente por el bien de trotel la expresó. —¡Oiga! dijo Benjamín apoyándose contra la pared y señalando maliciosamente a su vieja madre. —¡Oiga! ¡Ándese con ojo que ésta lo pela! Con la ayuda de tales signos y advertencias a trotel no le costó nada entender que el asunto en cuestión era un toma y daca de dinero y que se suponía que era él quien debía darlo. Fue en ese momento cuando por primera vez sintió una inquietud inconfundible y un vivo deseo de encontrarse de nuevo al otro lado de la puerta. Todavía estaba experimentándose los sesos para encontrar una excusa que le ahorrase el dispendio cuando, de súbito, un ruido en el piso de arriba rompió el silencio. No era fuerte ni mucho menos sino discreto y constante como de rascar y tan débil que no lo había oído ni el propio ni oído más agudo si no hubiera estado la casa vacía. ¿Lo oyes, Benjamín? dijo la vieja. Ya está otra vez igual, incluso en la oscuridad. No es así. Tal vez le gustaría verlo, señor, dijo a Trotle acercándole su rostro sonriente. No tiene más que decirlo. Diga si quiere verlo antes de tratar nuestro asuntillo. Y yo se lo enseñaré al amigo del buen señor Forley como si fuera el mismo en persona. Las piernas me aguantan, diga Benjamín lo que diga. Cada día estoy más joven, más fuerte y más alegre. Eso es. No se preocupe por mí. No me molesta subir las escaleras si desea usted verlo. ¿Verlo? Trotle no sabía si se refería a un hombre, a un niño o a un animal doméstico macho. Fuera lo que fuese, la ocasión era buena para prosponer el incómodo asunto del Tomaidaka y, mejor aún, para descubrir tal vez un secreto de la casa misteriosa. Trotle se animó de nuevo y dijo que sí, directamente, con el aplomo de quien conoce el asunto. La madre de Benjamín cogió la vela inmediatamente y, con energía, iluminó el camino que conducía a las escaleras. Benjamín, como de costumbre, intentó seguirlos. Sin embargo, en su estado particular y a pesar de la ayuda de la balaostrada, subir varios tramos de escalera era más de lo que parecía dispuesto a hacer. Contrariado, se sentó en el primer peldaño, apoyó la cabeza en la pared y extendió con magnificencia sobre los peldaños siguientes los faldones del gabán como si fuera la cola sucia de un vestido de señora. —No te sientes ahí, querido, dijo su madre con afecto al tiempo que se paraba en el primer rellano a espabilar la vela. —Aquí me siente, dijo Benjamín, molesto hasta el hartazgo, a esperar que llegue la leche por la mañana. La vieja dicha arachera subió ágilmente las escaleras hasta el primer piso y Trotel la siguió con los ojos y los oídos atento a todo. En las salitas de delante no había visto nada fuera de lo común, tampoco en las escaleras hasta el momento. La casa estaba sucia, daba una impresión lúgubre y olía cerrado, pero, a medida que seguía al anfitrión hasta el segundo piso, no encontró nada que llamase la atención más que un débil ruido de rascar que empezaba a oírse mejor, aunque seguía siendo muy tenue. En el rellano del segundo piso anda más que telarañas por arriba y fragmentos de yeso desconchados del techo en el suelo. La madre de Benjamín no se quedaba sin resuello y parecía dispuesta a seguir hasta arriba del todo, si era preciso. El ruidito de rascar se oía un poco mejor, pero Trotel seguía como al principio, cuando lo oyó por primera vez en la salita de abajo sin tener la menor idea de lo que podía ser. En el tercer y último piso había dos puertas, una estaba cerrada y daba la buhardilla de la fachada, la otra estaba entreabierta y daba la buhardilla trasera. La trampilla del desván que se abría desde el techo del rellano estaba repleta de telarañas. Evidentemente, hacía algún tiempo que nadie había entrado allí. El ruidito que se oía ya mejor que antes provenía del otro lado de la puerta de la buhardilla trasera y, para inmenso alivio de Trotel, esa fue la que abrió la vieja dicha rachera. Trotel la siguió y, por primera vez en su vida, se quedó mudo de asombro al ver aparecer ante sus ojos lo que había allí. La buhardilla estaba completamente desprovista de cualquier cosa semejante a un mueble. Sin duda la habría utilizado alguien en alguna época para la práctica de la profesión o actividad comercial que requiriese mucha luz, pues la única ventana que había quedaba un extenso espacio de la parte trasera de la casa tenía unas dimensiones del triple o del cuádruple en cualquier sentido que una venta de buhardilla normal. Al pie de dicha ventana, de rodillas en el suelo sin alfombra y mirando a la puerta había de todos los seres del mundo que uno podría encontrar solo en semejante tiempo lugar un pobre niñito, un mocosillo que no podía tener más de cinco años sin compañía, encogido y ataviado con ropa extraña. Llevaba un muriento y viejo chal azul cruzado sobre el pecho con las puntas recogidas a la espalda en un bulto enorme para no arrastrarlas por el suelo. Por debajo del chal asomaba una tira de una prenda que parecía un girón de enagua de franela de señora. Debajo de ella asomaban a su vez un par de roñosas medias negras inmensamente grandes para él que le cubrían las piernas y los pies descalzos. Un par de manguitos toscos y raídos que le tapaban los bracitos frágiles y rotos hasta los codos y un gran gorro de dormir de algodón que le caía hasta las mismísimas cejas completaban el extraño atuendo del infeliz ser que no parecía poder llenarlo ni a medias ni tener fuerza siquiera para moverse en él. Con todo había una cosa más extraordinaria o un deber que los ropajes que lo envolvían y era el juego al que jugaba él solo y que además justificó la forma más inesperada el tenue rascar que en medio del silencio de la casa había llegado desde la puerta entornada hasta la planta baja. Ya se ha dicho que cuando Trotel vio al niño en la bordilla por primera vez éste se encontraba de rodillas sin embargo no estaba rezando ni le daba miedo estar solo a oscuras. Por inverosímil que parezca lo que hacía era ni más ni menos que jugar a un menester de sirvienta o ama de casa fregar el suelo. Agarraba fuertemente con las dos manos un cochambroso cepillo de los zapatos tan viejo que apenas le quedaban cerdas y con él frotaba el suelo de arriba abajo con una seriedad y un ritmo como si no hubiera hecho otra cosa en años y tuviera que mantener con ello una familia numerosa. No se saboresaltó ni se molestó en absoluto al ver aparecer a Tróteles y a la anciana. Se limitó a mirar la vela un momento con unos ojos muy brillantes y penetrantes y a continuación reanudó la tarea como si nada hubiera pasado. A un lado tenía un cazo con una pinta abollado y sin mango que era el cubo de mentira y al otro un retalito de tela de algodón de color pizarra que era en un trapo de mentira. Después de frotar enérgicamente uno o dos minutos cogió el trozo de trapo lo pasó por donde había frotado y más serio que el juez más severo lo escurrió encima del cubo de mentira para quitarle el agua de mentira cuando le pareció que había secado el suelo muy bien se hiriguió sobre la rodilla soltó un resoplido largo se puso en jarras y asintió en dirección a trotle ya está dijo el niño frunciendo sus algotonosas cejitas maldita mugre ya he limpiado a ver mi cerveza la madre de benjamín se puso a reír por lo bajo de tal forma que trote de que yo que se iba a ahogar dios nos asista dijo al cabo que cosas se le ocurren a este diablillo quien diría que solo tiene cinco años no le parece señor tenga la bondad de decir al bueno del señor forley que lo ha visto usted mejor que nunca que luego hacer yo cuando friego el suelo de la salida y pido mi cerveza al terminar siempre juega lo mismo mañana tarde y noche nunca se cansa pero fíjese lo abrigadito que lo tenemos mi chal para que no se enfríe el cuerpecillo el gorro de dormir de benjamín para que no se le vaya el calorcito por la cabeza y las medias de benjamín por encima de los pantalones para tener las piernecitas calentitas es el diablillo más feliz y abrigadito del mundo a ver mi cerveza repítelo chiquitín dijo otra vez si trot le hubiera visto al niño en una habitación iluminada y caldeada vestido como un niño cualquiera de su edad y jugando tan tranquilo con un trompo una caja de soldaditos o un gran balón de goma se habría alegrado tanto salvando la diferencia como la misma madre de benjamín en cambio en cambio al verlo reducido por falta de juguetes apropiados lo sospechó sin poder evitarlo y de compañía adecuada a su edad al imitar el fregoteo de una vieja como si como si de un juego se tratara trot trot aunque no era hombre apegado a la vida familiar pensó que aquello era en cierto modo lo más triste y lastimoso que había visto en su vida oye hombre de dios le dijo eres el tipo más valiente de toda inglaterra por lo visto no te da ningún miedo estar solo en la oscuridad la ventana grande dijo el niño señalándola ve en la oscuridad y yo veo con ella se paró un momento se puso de pie y miró con mala cara a la madre de benjamín soy bueno dijo no ahorro velas trot le se preguntó de cuántas cosas aparte de velas habría acostumbrado a prescindir a la infeliz criatura y se arriesgó a inquirir sobre si alguna vez lo llevaban a dar una vuelta al aire libre para orearlo un poco sí sí de vez en cuando daba una vuelta al aire libre la lagartija vivaracha por no hablar de las que se daba por toda la casa una vuelta según las instrucciones del buen señor Forley que se cumplían sin falta como le gustaría saber al amigo del señor Forley al pie de la letra puesto que Trotley sólo había podido replicar a eso de una forma le hace que las instrucciones de señor Forley eran en su opinión dignas de un chapucero del infierno y puesto que le pareció que semejante respuesta sería lógicamente un golpe mortal para cualquier otro descubrimiento que pudiera hacer se tragó los sentimientos antes de que proliferasen demasiado para su aguante se mordió la lengua y miró hacia la ventana de nuevo a ver con que iba a entretenerse el niño a continuación el niño había recogido el cepillo de los zapatos y el harapo y los había metido en el viejo cazo de estaño y en ese momento con el cubo de mentira en brazos andando como buenamente se lo permitía la ropa que llevaba se encaminaba hacia la puerta a continuación entre las dos buhardillas a ver dijo entonces mirando bruscamente por encima del hombro ¿por qué os quedáis ahí quietos? yo me voy a la cama ¿cómo lo oyes? sin más abrió la puerta y entró en la buhardilla de adelante al ver que trote daba unos pasos para seguirlo la madre de Benjamín vio sus pícaros ojos de vieja con gran asombro abiertos Dios nos guarda exclamó la mujer ¿es que no lo ha visto bastante? no dijo trote me gustaría verlo irse a la cama a la madre de Benjamín le dio tal ataque de risa que en la pagabela suelto en la palmatoria se movió estrepitosamente con la sacudida de la mano ¿quién lo iba a decir? el amigo del señor Forley se preocupaba diez veces más por el diablillo que el propio señor Forley la madre de Benjamín no había oído muchas cosas tan graciosas en toda su vida y rogó que la disculpase por haber estornudado y haberse tomado la libertad de reírse trote la dejó reírse a gusto y tras llegar a la conclusión definitiva de que después de lo que había oído el interés que tenía ese tal señor Forley por el niño no era precisamente afectuoso entró en la buhardilla de delante la madre de Benjamín disfrutando intensamente lo siguió con la vela en la otra buhardilla había dos muebles un viejo escabel de los que se usan para poner los barriles de cerveza y una enorme carola vieja y desvencijada puesta allí en medio y sobre la cual rodeado por un inmenso desierto oscuro de arpillería marrón había un islote de ropa de cama raída un viejo almadón sin plumas apenas doblado tres veces para alboada un centón hecho un triste harapo y una manta debajo de todo eso sobresalían por ambos lados dos cojines de silla de crin de caballo descoloridos puestos uno al lado del otro y a modo de colchón improvisado cuando trotlet entró en la habitación el niñito solitario había subido a la cama aupándose en el escabel cervecero y arrodillado en la arpillería con el centón harapiento en las manos se disponía a meter las puntas de este debajo de los cojines de silla te arropo yo hombre de dios dijo trotlet échate en la cama y déjame hacerlo a mí pienso arroparme yo solo dijo la infeliz criatura y no pienso echarme sino meterme dentro si como lo oyes sin más explicaciones se puso a meter los bordes de la ropa de cama ajustadamente por debajo de los cojines a lo largo de los lados y dejó libre la parte de los pies después se puso de rodillas miró a trotler con severidad como diciendo qué quiere decir eso de ofrecer ayuda a un individuo pequeño tamañoso como yo y empezó a desatarse el enorme chal él solo cosa que hizo en menos de medio minuto entonces puso el chal doblado sobre los pies de la cama y dijo oye fíjate y se metió debajo de la ropa arrastrándose con cuidado hasta que poco a poco empezó a asomar por la almohada la punta del enorme gorro de dormir dicho gorro de tamaño excesivo para él se le había encasquetado tanto a lo largo de la travesía hasta la almohada que cuando ya tenía casi toda la cara encima de ésta solo se veía el gorro hasta la boca no obstante enseguida se libró de la leva molestia dando la vuelta al borde del gorro con soledad hasta ponérselo de nuevo en su sitio por encima de las cejas miró a trotle y dijo estoy calentito ¿no te parece? adiós metió la cabeza otra vez debajo de la manta y no dejó a la vista nada más que la punta vacía del gorro enorme que sobresalía con tenacidad y ésta en medio de la almohada qué diablejo tan jovencito no es eso dijo la madre de benjamín al tiempo que daba trotle un amistoso codazo vamos esta noche ya no lo verá más como lo oyes canturreó una vocecilla aguda desde debajo de las bandas interrumpiendo con un final juguetón las últimas palabras de la vieja si a estas alturas trote no hubiera tomado la determinación de adentrarse por todas las vueltas y revueltas hasta el final del perverso secreto en el que lo había metido la casualidad probablemente habría agarrado al niño en ese mismo instante y lo habría sacado de la prisión de la guardilla con la ropa de cama y todo tal como estaban las cosas prefirió contenerse la fuerza y seguir atento a las posibilidades que pudieran presentarse y así permitió que la madre de Benjamín lo llevase otra vez a la planta baja cuidado con los primeros palaustres dijo cuando trote puso la mano en la barandilla están más podridos que los nísperos todos de toda la gente que viene a ver el inmueble dijo trote por tantear la mejor forma de adentrarse un poco en el misterio de la casa no le enseñará a mucha esta parte de arriba o si pero pero qué dice usted contestó ella aquí ya nunca viene nadie sólo la facha hecha para atrás a todo el mundo es una lástima ya digo antes me hacía mucha gracia asustarlos con el precio del alquiler a todos uno tras otro porque el altísimo y sobre todo a las mujeres malditas sean y el alquiler a cuánto asciende 120 libras al año 120 pero si ninguna casa de esta calle se alquila por más de 80 puede ser señora que los demás propietarios bajen el precio a su gusto pero el de esta casa no quiere perder sus derechos y tiene intención de sacarle el mismo provecho que le sacaba a su padre pero en este barrio los precios han bajado mucho desde entonces 120 libras señora me voy ahora mismo habráse visto mujer más impertinente señor qué alegría me daba verlas largarse a la calle tan enfurruñadas con la mano 120 libras soltándoles en los oídos se detuvo en el rellano del segundo para regalarse con otra risita mientras trote le tomaba nota mentalmente de lo que acababa de oír dos cosas más pensó la casa no se alquila a propósito y para conseguirlo se pide un alquiler que nadie está dispuesto a pagar ay pobre de mí exclamó la madre de benjamín cambiando de tema súbitamente y volviendo enseguida con horrible codicia al delicado asunto del dinero que había sacado a colación en la salita de la planta de abajo no hay palabras para explicar la cantidad de cosas que hemos hecho por el señor forley ese asuntillo que tenemos a medias debería ser un poco más grande teniendo en cuenta las molestias que nos tomamos mi hijo y yo para tener contento al diablillo de arriba de la mañana a la noche si al menos el buen señor forley tuviera a bien pensar un poco más en lo mucho que nos debe a benjamín y a mí ha dado en el clavo dijo trotle cortándole la palabra a la desesperada al descubrir en sus últimas palabras la forma de escabullirse qué le parecería si le dijera que nada más lejos de los intereses del señor forley que molestarse en pensar en este asuncillo como usted le gustaría le decepcionaría a usted si le dijera que hoy he venido sin el dinero al oírlo la madre de benjamín se le abrió la boca de par en par y sus malvados ojos brillaron de puro pánico sin embargo qué le parecería si le dijera que el señor forley sólo espera mi informe para mandarme aquí el próximo lunes con un asuntillo de tratar más grande de lo que podría imaginarse usted qué le parecería eso para responder la miserable vieja se le acercó tanto y lo arrinconó tan confidencialmente en una esquina del rellano que fue como si la nuez de trotel saliera en su defensa le parece que no bastará con estos para contarlo dijo ella y le puso cinco temblorosos dedos huesudos y torcidos delante de la cara qué le parecerían dos manos en vez de una dijo él la apartó y empezó a bajar las escaleras todo lo rápido que pudo trotel considera que es preferible omitir la respuesta de la mujer porque la muy hipócrita casi embriagada de felicidad por la adorada perspectiva se tomó tantas libertades con nombres del más allá y de personas que sus labios jamás tendrían que haber pronunciado y cubrió a trotel con tan chorros de bendiciones que le pusieron los pelos de punta sólo al oírlas siguió bajando tan rápido como le permitieron las piernas hasta que en el último peldaño se quedó en seco como dirían los marineros porque el molesto Benjamín se había tumbado allí en medio de las escaleras y como era de esperar estaba durmiendo la mona al verlo trotel se acordó enseguida del curioso parecido lejano que había detectado Andrés entre la cara de Benjamín y la de otro hombre al que había visto en el pasado y en circunstancias muy diferentes antes de marcharse de la casa quiso echar otro vistazo al mísero individuo por lo tanto antes de que la madre se lo impidiese lo sacudió enérgicamente y lo puso de pie contra la pared de las escaleras déjelo en mis manos ya lo despierto yo dijo trotel a la vieja sin dejar de mirar a Benjamín con insistencia tanto se asustó y se sobresaltó Benjamín cuando lo despertaron de repente que los primeros segundos pareció haber recobrado la sobriedad al abrir los ojos hubo un momento en que su expresión fue diferente y a trotel se le iluminó la memoria como un fogonazo de luz al instante volvió la expresión lastimera y adormilada y borró el rastro de los recuerdos del pasado sin embargo fue suficiente para trotel quien dejó de examinar el rostro de Benjamín el próximo lunes al anochecer dijo evitando que la vieja empezara otra vez con su cháchara sobre la indigestión de Benjamín esta noche no puedo perder más tiempo señora haga el favor de abrir la puerta con otras pocas bendiciones otros poco cumplidos para el señor Forley y las últimas recomendaciones cordiales de que no se olvidara el próximo lunes al anochecer trotel procuró desembarazarse del molesto trámite de la despedida y una vez abierta la puerta se encontró de nuevo para su indescriptible alivio fuera de la casa de alquiler fin el próximo lunes el próximo lunes Gracias.